El trainer de la farándula, un chico que intentó ser jugador de fútbol y luego lo logró, ¿no? Tuvo un paso mediocre por equipos de fútbol, intentó ser chico reality y tampoco funcionó, intentó ser farandulero y tampoco, ahora hace tiempo que no sabemos nada de él, está en nada, intentó ser novio de la club y tampoco nada, pero ahora Diego Chavarri dice que se está preparando para ser el sucesor de la máquina, personal trainer y se está ahí, ha comenzado y su alumna es Shirley Arika, así se está promocionando como personal trainer Diego Chavarri, parece que ya se aburrió de las discotecas, ¿no? De las noches sin fin y de intentar hacerse de un hombre porque definitivamente ya en programas reality no, no entra, así que ahora está como personal, vaya, de repente ahí la hace, ¿no? De repente este es su cuarto de hora y el 2021 para él espera con fuerza convertirse, pero ¿qué le va a entrenar a la Shirley? La Shirley es bien indisciplinada, ¿no? A Shirley un día se amanece en una fiesta y al día siguiente ya no llega a entrenar. Adiós personal trainer, adiós entrenamiento, vida saludable y todo, pero bueno, está apoyando a su amigo Diego Chavarri, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!